En tiempo compartido, Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NBR tu mejor compañía. Seguí en NBR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Juan Raffo, que no tiene nada que ver con el padre Felipe Raffo, es quien nos visita, es hombre del Aeroclub Navarro. Nos pareció interesante invitarlo, sabiendo que además de cumplir años en la institución, el amigo Juan es un navarrense reciente, muy contento con nuestro pueblo, con lo cual nos enorgullece, y que ha venido a dejar su impronta aquí en su trabajo con la institución. Un hombre, como dice él, vinculado eternamente al ETER, por su trabajo, por su actividad radioaficionada y demás. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, le agradezco la invitación a ustedes, y para mí es un orgullo y un placer estar frente a un micrófono. Bueno. Que es lo que, es la esencia mía, ¿no? Es su esencia, como la mía. Claro, 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 claro. A veces nos gusta hablar y como yo, como radioaficionado que soy, hay días que no estoy inspirado y hay días que no largo el micrófono. Claro, claro. Y el encanto del radioaficionado, antes de entrar en el tema, es que el que nos convoca, sigue siendo el mismo, usted a cualquier hora se conecta. Sí, sí. ¿Y con qué? ¿Hay mayor fidelidad o siempre está también ese encanto de esos ruidos? Y, mire, uno cuando habla con alguna persona que no es del hobby o de lo que sea de esto, le va a decir, ¿por qué no agarrás el teléfono que un whatsapp no tiene ruido? Pero la emoción... El encanto es otro. El encanto es otro. El encanto es hacerlo a través de Reter, como hace 100 años atrás, porque la realidad es esa, y poder comunicarnos de esa manera. A veces hay propagación, como decimos nosotros, a veces no hay. No hay, anoche estuve en VHF, con un grupo de radioaficionados, y hay uno que es de muy lejos, es Begrí, para el VHF es lejos, para nosotros no, y lograba entrar, y por el momento se iba a la señal, y bueno, esa es la salsa y la esencia de esto, poder comunicar. Y después está la otra parte, que es el DX, que yo en eso todavía no estoy, que el DX es la comunicación a muy larga distancia. Que se llama en onda corta. Claro, ya en onda corta, y con equipos de baja potencia. O sea, el tema es ganar una carrera con la menor potencia posible. Ese es el juego. Ese es el juego, porque los brasileros, los norteamericanos, suelen tener equipos muy potentes, y bueno, llegan a cualquier lado. Los argentinos también, pero lo lindo es hacerlo con baja potencia. Qué lindo, eh. Bueno, y cómo se vinculó al club, cómo... Al aeroclub, sí. Me vinculé al aeroclub porque, bueno, otra de las pasiones que tengo yo, desde que era chiquito y todo, son los aviones. Bueno, yo empecé de muy chico, cuando vivía en La Pampa, mi padre me traía algún modelo, siempre un aeromodelo, y bueno, y yo tenía una... Ah, ¿usted, su padre, sabía de su oficial, entonces compraron los... Yo no sabía de eso, pero como sabía que a mí me gustaba, y la intriga mía era saber por qué volaba un avión. La pregunta era... La pregunta era por qué huele esa cosa ahí arriba. Entonces, empecé con eso de muy chiquito, y bueno, terminé vinculándome en aeroclubes. Empecé en el club de Matanza, después me volqué más que nada al aeromodilismo. Y llegué acá, a Navarro, cuando el aeroclub todavía estaba, o sea, hace no muchos años, estaba como abandonado, y empecé a hacer aeromodilismo por mi cuenta ahí adentro. Después, este... ¿Te llegó, bajó y empezó a hacer... Sí, porque había un señor que estaba a cargo, no sé en qué manera, el señor, este... Bueno, no recuerdo el nombre ahora, que estaba como interviniendo ahí en el aeroclub, y bueno, me dijo, si te interesa, bueno, voy, lo usaba, lo usaba como una pista, porque también es un poco medio apasionante la cosa, ¿no? Porque uno no puede estar mucho tiempo sin poder volar un aeromodelo. Tengo muchos aeromodelos, ¿no? Grandes, grandes escalas, bueno. Y ahí empecé, o sea, yo vengo de un club de aeromodilismo que es uno de los más grandes de Sudamérica, que es el Newbery, el club de aeromodilistas Newbery, que está cerca del aeropuerto de Aceiza. Y bueno, también de ahí soy socio vital y estuve en la comisión muchos años, siempre vinculado a lo mismo, ¿no? Y ahora, este... Cuando vine acá me encontré con un grupo de muchachos, no somos muchos, por eso la intención es, este... fomentar esto, a ver si a través de estos medios, como tenemos acá, podemos hacer de que los oyentes, que a alguno le interese, y se acerque al aeroclubo. Se acerque al aeroclubo, tanto sea por la actividad de aviones grandes, no digo reales, porque los dos son reales también, de aviones grandes como por los aeromodelos. Entonces, este... Hay como dos facetas, una es decir, voy a volar en un avión... El aeromodelismo es también toda una actividad... Mira, es toda una actividad, es todo, tiene todo un trabajo muy grande alrededor, tiene un costo también, es todo. Y después, este... Hay que hacer las cosas bien para que no se rompa nada, hay que actuar casi como la aviación real, ¿no? Porque, obviamente, la aviación real hay vidas, acá no hay vidas, pero uno si no quiere que falle nada, tiene que estar todo exactamente en orden y como corresponde. La idea es que no falle, aunque... Que no falle, claro. Claro, en los grandes aeroclubes, como el que estuve yo, entraba otro factor que es la seguridad, la seguridad de las personas. Porque había mucha gente y si un avión de esos que pesa 8 kilos se descontrola, puede hacer un desastre. De hecho, que ya ha sucedido, ¿no? Mucho más de lo que parece, ¿eh? 8 kilos, voy a ir acá. No, 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 un avión de 8 kilos a 200 kilómetros por hora es un proyectil. De hecho, que acá no, pero en el Newbery, que ya digo, como es un club de élite, tiene aviones jets, los famosos jets, que son aviones de muy gran porte y que van a velocidades tremendas, ¿no? Bueno, esos aviones son altamente peligrosos. Además, en Estados Unidos, por ejemplo, necesita licencia para poder volar esos aviones. Acá se intentó gestionar y no se hizo. Pero bueno, esa es la actividad. O sea, yo conozco el tema de aviación, los grandes hoteles también lo conozco, por lo tanto estar con ellos, pero la parte mía es el removilismo. Entonces, la invitación es para todos aquellos que se sientan atraídos por hacer un vuelo de autismo, como le llaman, por interiorizarse, como puede tener un avión, o cuáles son los, no sé, que sean apasionados por el avión o interesados en él, y también por esta actividad del aeromodelismo, pueden acercarse. ¿Qué días están? Los días sábados son los días más importantes. Los días domingos generalmente no hay actividad. Porque, después me di cuenta por qué, porque el domingo lo usan para reunirse en familia, que lo veo muy bien. Los sábados no, los sábados hay actividad. Si el día es linda, hay mucha gente, concurre mucha gente, vienen muchos aviones de otros lados, porque ya este aeródromo está habilitado, están los registros, o sea que es un aeródromo que lo tienen todas las cartas de vuelo, y vienen muchos aviones acá. Los sábados... Vienen muchos aviones. Congrega muchos aviones. Y bueno, y la actividad, para la gente que le interesa, es el vuelo de bautismo. Acá se está practicando el vuelo de bautismo. Sí, es un vuelo precioso. Es un vuelo hermoso, sí. Hay gente que puede conocer la ciudad de arriba, las lagunas... Es una experiencia hermosa. Es una experiencia hermosa. Y viene mucha gente los sábados, a hacer el vuelo de bautismo. Y eso además al aeropuerto, imagino que le sirve como una fuente de recursos también, para sostener un poco la estructura. Claro, tiene un costo muy elevado. Tiene un costo. Y estamos tratando siempre de recaudar lo que se pueda, veo, para mantenerlo. Porque el mantenimiento solamente del pasto, de una pista de 800 metros cortable, mantenerlo limpio, tiene un costo altísimo. Y bueno, es más, el aeroclubo en este momento tiene un avión que está en reparación, que es propiedad del aeroclubo. Es un avión que está... En este momento está en Rodríguez, en los talleres de Rodríguez. Pero quedó en Rodríguez, lo están trayendo para acá. Y acá hay gente que está haciendo reparaciones de las salas de ese avión. Ajá, pero se está una parte en Rodríguez, el motor y la sala. Ah, sí, está el fuselaje, con el motor y todo, pero están recorriendo todo. Y ese avión se va a usar para avión escuela, porque se está tramitando a la escuela de vuelo. Es otra cosa muy importante también. Se va a tramitando. O sea, quienes quieran ser pilotos, van a poder acercarse acá al aeroclubo. Y bueno, ahí van a iniciar este... Están tramitando. Ahí está Sergi Stramayer. Sergi Stramayer, porque eso es con el tema ese, ¿no?, de la tramitación. Eso yo ya lo desconozco. Pero bueno, esa es la actividad, ¿no? O sea, que en este momento tenemos un avión de vuelo de bautismo. Y hay otro avión que es permanente, está permanente acá. Pero bueno, esa es la actividad de la acuda. Está creciendo, realmente está creciendo. Mima Nacor dice, un fuerte abrazo a don Juan. Excelente persona, igual que su esposa. Bueno, muchas gracias, Mima, muchas gracias. Es medio vecina suya, ahí. Sí, ella es la madre de Marcela Nacor. Nacor, claro. Y somos un grupo de gente que nos juntamos siempre para las reuniones. Ah, bien, bien. Reuniones familiares, así. No, no, somos un grupo muy unido. Es más, hemos salido de vacaciones juntos, ¿no? Juan, qué interesante esto que dice que uno... A mí el aeromodelismo nunca se me ocurrió que podía practicar acá. Sí, sí. Y por ahí hay gente que le entusiasma y puede acercarse y encontrar una beta ahí que... Claro, son aeromodelistas, en realidad, somos activos tres. Es muy poco. Estamos tratando de agregar gente, no es fácil. ¿Es necesario que haya más? ¿Perdón? ¿Es necesario que haya más, digamos, con tres, como poco? Con tres se puede. Lo que pasa es que deberíamos... A veces es lindo cuando nos juntamos todos, porque en forma personal, por lo menos en mi caso, no me gusta. Me gusta estar en el grupo. Ah, no le gusta lo suyo solo y el lado. No, 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 no. Con la pava y el mate y el avioncito no me convence mucho, ¿no? Me gusta cambiar ideas, charlar, hablar del tema. Mirá, mirá el avioncito este, mirá, ese tiene un problemita que... Que en el piso, cuando estamos en el piso, le hiciste esto, aquello, lo otro, y bueno, probalo, sacá, volalo, es interesante eso. Pero es un hobby lindo que es importante para los chicos que se quieran acoplar a eso. Porque es sano. Yo lo vivo, lo sé por experiencia, porque lo he vivido en Newbury, en seis años, tuve tantos años, y ahí han salido chicos que han venido de chiquititos, han terminado siendo grandes, aromodelistas, algunos se han hecho pilotos, y algunos se casaron con la hija del otro, que es el caso de mi hija. Ah, ¿cómo es eso? Su hija se casó con el... Claro, mi nieto, mi yerno vino a volar al club y... Ah, sí, sí. Claro, y ahí terminó la cosa, hoy en día es mi yerno. Bueno, y viene bien eso, porque familiarmente se... Sí, tengo nietos ya de 13 años, ¿no? Ah, bien. Juan, entonces, los sábados podemos ir, ¿qué sé, interiorizarnos un poco de cómo viene la mano? Sí, sí. Son 31, ¿no? 31 años de... 31 años, sí. En febrero... 23 de febrero de 1991 se fundó el aeropuco. Sí, ahí se fundó el aeropuco. Bueno, claro, esa parte, bueno, yo no la vi. No, pero está bueno preservar la institución, la entidad, etc. Estamos haciendo lo posible para preservar y para levantarla, que no decaiga. Porque es fundamental, aparte tiene una función social muy buena. Acá han llegado aviones con temas de aviones sanitarios, han llegado aviones sanitarios, han llegado helicópteros, es fundamental tener un aeródromo. No puede haber un pueblo sin un aeródromo. Porque un aeródromo, entonces no es un pueblo, es una ciudad, ¿no? No puede ser, porque tiene cualquier emergencia, cualquier cosa que suceda, está... Claro. Es así. Así que tenemos que apoyar, vamos a apoyar. Se puede ser socio de la entidad, ¿no? Sí, sí, se puede ser socio, sí. Este... Sí, tal cual, sí, sí, tenemos... Bienvenidos, socios que quieran venir. Este... La convocatoria es justamente para... Para todos, para que, bueno, nos entusiasmemos y ayudemos a los clubes en esta etapa. Bueno, me alegro mucho. Le agradecemos muchísimo su visita. Este... Y bueno, este... Serán bienvenidos. Bueno, gracias. Los sábados, este... Los vamos a estar esperando. Los sábados a la tarde, después de mediodía. Sí, sí, generalmente arranca después de mediodía la cosa, ¿no? Algunos, los que vienen de lejos, vienen a la mañana, almuerzan acá, después siguen, pero... Pero generalmente la actividad fuerte se pone de tarde. Muy bien, le agradezco mucho otra vez su visita. A ustedes. Esta es su casa, además, ¿eh? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y le agradezco mucho también yo a ustedes porque me hayan permitido poder expresar y comunicar lo que sentimos nosotros y lo que hacemos. Un placer. Claro, igualmente. El Aeroclub Navarro ha cumplido 31 años. Esa es la manera de festejarlo, ¿no? Reflexionemos, pensemos, busquemos. Por ahí podemos sumar nuestro esfuerzo, podemos sumar nuestro entusiasmo, nuestro interés y meternos en el ruedo de los vuelos que parecen ser tan apasionantes. Estamos en tu vida, las 24 horas. Estamos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. NBR, la radio, 90.5.